La tormenta de Aida se ha convertido en el cuarto huracán de la temporada del Atlántico en su marcha hacia la costa de Estados Unidos. Y los pronósticos anticipan que puede ser devastador cuando golpee el estado de Louisiana este domingo. Rubén Pereira está en Lake Charles. Rubén, ¿cómo van los preparativos a esta hora? ¿Qué tal, José? Aquí en Louisiana todas las personas se están preparando para el impacto de Aida, que como bien lo he dicho, se espera que toque tierra el próximo domingo como un poderoso huracán. Y es precisamente el domingo cuando se cumplen 16 años de la devastación que dejó el huracán Katrina con un saldo de más de 1.800 personas muertas, miles de danificados, así como miles de millones de dólares en daños. Pero ahora la amenaza se llama Aida, por eso el gobernador de Louisiana ya declaró estado de emergencia. Por su parte, la alcaldesa de Nueva Orleans le pidió a las personas que viven fuera del sistema de diques, este sistema que evita las inundaciones, les pidió que se vayan de sus hogares, abandonen sus hogares, nosotros ya hemos visto largas filas en las gasolineras, personas tratando de llenar los tanques de gasolina, así como también largas filas en las tiendas de comida. También las personas que tienen embarcaciones en las marinas están contra el reloj, tratando de reubicar esas embarcaciones a lugares más seguros. Nosotros, por supuesto, estaremos al pendiente de la trayectoria de este huracán Aida, que dejará marejadas ciclónicas, así como también lluvias de hasta 20 pulgadas. Por lo pronto es todo, José, regreso contigo. Rubén Pereira desde Lake Charles, muchísimas gracias. 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 Gracias.